¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso aquí para la segunda canción que cantó en el aniversario 65 del Maestro Grutoy, su cumpleaños, en Düsseldorf el 19 de noviembre de... no, el 30 de noviembre del 2019, en Düsseldorf, Alemania. Ya saben que se me va la onda, estoy viejito, ¿qué quieren que haga? Y estoy en la edad de la rodilla. Bueno, sin más perámbulos, corre el entro. Bueno, después del intro así, vamos a reaccionar, no sé qué tema siga, de las cuatro que cantó, bueno, de las tres que faltan, ya vimos la de Olímpico, que fue espectacular, no espero menos de la siguiente, y vamos a ver con cuál nos sorprenden ahora. Oh, Love is like a dream, con las primeras tres notas me di cuenta de que era Love is like a dream. Es una de las canciones que canta Dimash de las que más me gustan, todo es espectacular cada vez. Wow, wow, demasiado grave, ese vocal fray es impecable. Oh, vaya abajo y sube luego, luego, ¿no? Esta canción hace que se te paren los vellitos, que se te erice la piel. Oh, vaya abajo, ¿eh? Y ese pasaje lo hace tan suave Tan frágil Que no te lo crees Que haya hecho una voz tan grave Cuando está haciendo esa voz tan frágil En estos momentos Un pequeño marido Me encanta cuando hace esos pequeños detalles Con la boca cerrada Se escucha espectacular Esa cantidad de aire Colocada exactamente Para que le dé un toque de sutileza y elegancia ¡Wow! Hay Dimash demostrando la sutileza de la canción Con sus gestos en las manos Dimash canta con todo su cuerpo Ese pequeño riff ¡Wow! ¡Wow! Hay como retumba la voz ¿Qué decir de esa parte? Esa colocación Esa impostación de la voz Con ese apoyo Aparte me está gustando Que en esta parte del video Nos están mostrando las dos cámaras Una paneada Viéndose todo el escenario Y otra cerrada directo a Dimash ¡Qué buen toque! Con esa nota te acaricia el oído En estos momentos En estos momentos viene llegando el ángel Dimash Hasta la gente en el recinto empezó a gritar Porque esta parte es espectacular Esta parte te transporta a otra dimensión ¡Wow! Es impresionante esta parte Los latidos El suspenso, los aplausos Porque esa parte fue fenomenal Reventando, rodándolo todo Explotando, sacando toda la voz Que tenía contenida Me encanta como transforma la A Vamos Y el El estello de las luces Cambiando de colores Estrobo Como si de por si la canción no fuera Espectacular, todavía le da más espectacularidad Con la iluminación, wow Este es un espectáculo de otro mundo Wow Dimash, te amo Hazme un hijo Te pongo departamento Deberías poner tu florería Dimash La verdad es que ¿Qué decir de esta presentación? Es una canción que te deja sin aliento Sin palabras, sin ideas Sin pensamiento y sin aire Es más, todo el aire que teníamos Nosotros guardamos Se lo llevó Dimash En el último Belkin que hizo Es impecable Y no paran de llegarle a flores No está agradeciendo Dice Déjenme agradecerles nuevamente Es un gran honor para mí Estar aquí y cantar para ustedes Dice Que alguien tendría mucha suerte De poder conocer a su ídolo Dice Yo soñé con esto Desde que era Desde que era un niño en la escuela Dice Soñaba con conocer al gran maestro Al increíble maestro Igor Jakovlevich Krutoy Dice Ahí estás, ahora nos conocemos La verdad que Un gran aplauso para ellos dos No sé Creo que voy a poner una Voy a poner Una pregunta Que se las voy a dejar al aire Y Creo que Va a ser un poco controversial Quiero que todos Me respondan con respeto Si alguien opina diferente A ti Respeta su opinión Para cada quien Como dice el dicho En gusto se rompe en géneros Pero ¿Quiénes de ustedes creen Que las mejores canciones De Dimash Son En colaboración con el maestro Krutoy Y quienes creen Que las mejores canciones De Dimash Son sin el maestro Krutoy Creo que son dos etapas De Dimash Muy importantes En las dos ha demostrado Que es el más grande De todos los tiempos Pero creo que cada una Tiene su propia historia Por aparte ¿No? Se podría decir Que cada Cada etapa De Dimash Con Krutoy Y sin Krutoy Es un antes Y un después En la música Pero bueno Les dijo esa pregunta Y si les gustó El video Regalemos un like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que Youtube Les avise Cada que subimos Nuevo video Recuerden que estamos Subiendo video Reacciones al viejo Sabroso Todos los días De lunes a viernes Y más aparte Si quieres ayudar A que el canal Siga creciendo De una manera Más directa Tenemos dos maneras De hacerlo El botón de super gracias Que te aparece En la parte de aquí abajo Y si no te aparece En la caja de descripción Del video Te va a aparecer Un enlace directo A la cuenta de Paypal Del canal Para que ahí nos Hagas tus aportaciones Tus donativos Para que el canal Siga creciendo Y poder comprar Equipo de mejor calidad Y si te gustó el like Suscríbete Si no estás suscrito Si te gustó el like Si te gustó el video Regalame un like Y suscríbete Si no estás suscrito Ya bien Cosas de la edad Bueno No me queda más Que decirte que Ah Díjeme aquí en los comentarios ¿Quieren que sigamos Reaccionando a las dos Canciones que faltan? Déjeme en los comentarios Por favor Y lo seguiremos Haciendo con todo gusto Y bueno No me queda más Que decirte que Yo soy Lático Te quiero a mil ocho mil Te veo el día de mañana En el ciberespacio Bye